Es la imagen que se ha repetido en el día de hoy en muchos centros educativos. Los padres y madres se han concentrado en la mañana de este martes en la puerta de colegios e institutos para protestar por la situación del transporte escolar. Miles de familias se están viendo afectadas por la ausencia de un servicio imprescindible en gran parte de los casos. ¿Qué tal? Bienvenidos. A pesar de la lluvia, los padres y madres han querido alzar la voz para mostrar su hartazgo ante una situación que califican de insostenible. No entienden cómo se ha podido y se ha permitido llegar a esta situación en el inicio de un curso y muestran su incertidumbre por no saber hasta cuándo van a tener que aguantar. Cansados y hartos de esta situación. No nos explicamos cómo se ha llegado a esta situación en pleno inicio escolar. Los padres y madres de los alumnos de buena parte de la región se han concentrado en la mañana de este martes para pedir un transporte escolar digno. Esperando y a ver si se soluciona pronto porque la situación es bastante insostenible. Lo han hecho en la puerta de los centros coincidiendo con el comienzo de la jornada, en los institutos primero y en los colegios después. Y la verdad es que me parece lamentable que llegue el inicio del cole y que los niños sean los más perjudicados y que nos haya llegado a un acuerdo. Esto es inviable para algunos padres, para el tema de conciliación de la vida familiar y laboral. En el colegio Fernando Garrido de Cantera son muchos los padres afectados. Madre de dos niños, uno de ellos con necesidades educativas especiales. Mi hijo está acostumbrado a una rutina que la está perdiendo porque no está cogiendo ese autobús, lo estoy trayendo yo. Él sigue con la rutina de que llega aquí y se pone en la fila de los chicos del autobús para ir con ellos en la entrada. Se trata de un centro al que acuden niños desde zonas bastante aisladas y que requieren sí o sí del servicio al no existir transporte urbano en su ruta. Directamente ha sido una línea afectada del bus que va desde Galifa. Allí no hay transporte público para que puedan venir los niños, hay niños con necesidades educativas especiales, que van siempre con sus mismos monitores. Pues el transporte urbano no accede a las zonas rurales de la Diputación de Perín. La situación está afectando a niños y padres. Suerte que ya no estoy trabajando. Yo ya no he trabajado y justo terminé de trabajar para la entrada al colegio de los niños. Entonces sí que me estoy trayéndolos yo, pero hay madres que no pueden. Hay madres que están saliendo de trabajar para poder traer a los niños aquí al colegio y recogerlos después. Y lo peor es no saber hasta cuándo van a tener que seguir así. Por lo tanto tenemos que pedir permiso en nuestros trabajos para poder traer a los niños y luego recogerlos, lo que supone unos 45 minutos ida y 45 minutos vuelta diariamente a costa de afectar a nuestra situación laboral. Por el momento las empresas de transporte aseguran tener nuevas propuestas, mientras que desde el gobierno regional se asegura que no se ha dejado de trabajar para poner solución al problema. No hay oídas, sí que hay negociaciones, pero como el tema económico y el dinero en lo que lo mueve todo, pues no se sabe cuándo se soluciona. Sobre todo en los núcleos rurales, en los que somos bastante afectados, hay muchas casas dispersas y necesitamos poder hacer este servicio cuanto antes. En el que las familias están teniendo que hacer malabares para que sus hijos vayan al colegio.